Bueno, yo quiero cantarles algo que ustedes, pues que todavía la Lola la canta bien. ¡Paloma Negra! Ya me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte y de encontrarte, ya no puedes por mi honra barrandera. Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra es el arreglo de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiero Dios dame fuerzas que estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las imparadas ¡Gracias!